Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando un nuevo episodio de este NBA 2K19 con los Milwaukee Bucks. Partido frente a los Knicks. En el medio es simulado algún encuentro porque no vamos a jugar, por supuesto, toda la temporada. Frente a Indiana, el equipo ganó. Subió un poquitito la química, lo cual nos viene realmente muy, pero muy bien. Y bueno, aquí estamos en nuestra casa. Es el primer partido, si no me equivoco, que vamos a ver que jugamos en nuestra casa con mucha ilusión, con un equipo que a poquito lo vamos mejorando. Imagino yo con el correr de los partidos le iremos agarrando un poco más la mano y demás al gameplay. Así que vamos con todo. Poetel desde el arranque, Bamblitt desde el arranque, para darle confianza a algunos de los jugadores que trajimos también y ante Tokumpo como bandera. Vamos que se viene, vamos que se viene. Vamos a ganarle a Canter. Bien, bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Primera jugada del partido, primer ataque del partido. Bueno. Hay falta a favor de los Bucks. La infracción, creo que fue sobre Poetel. ¿Estaba tirando Poetel o no? Estaba ensayando el tiro, perfecto con Poetel. Lo hizo automático, eso no sé cómo es. Primer tiro libre, adentro, con suspenso. La mínima ventaja, perfecto. Para arrancar, no está nada mal. Segundo libre, también adentro. Era tiro de tres, mirá vos. Bueno, ahora podemos arrancar el partido con tres puntitos de ventaja. Y el tercero de Poetel, adentro también. Muy bien el 25. Estuve cambiando los dorsales también. Así que si ven algo cambiado con respecto al primer partido, para que sepan que estuvimos también tocando un poquito eso. Molesta Van Vliet y buen rebote que toma Miro Tic. Salimos con Gianni. Si hay algo que sabemos es que le tenemos que dar mucho más juego ante Tokumpo. Tira de dos, falla el griego. Incómodo. Hicimos forzar ese ganchito de mano izquierda. Muy bien Miro Tic. Muy bien Miro Tic. Y a jugar la contra. Poetel. Viene Middleton. Bien por Middleton. Se postea. Sale por línea de fondo contra Hardaway. Y mete el doble. Perfecto Middleton. Entilinka, buen corte de Porzingis. Amaga el tiro. Bien, se come la finta. Miro Tic. Y el encuentro que está 5-2 a favor nuestro. Vamos a empezar a ver si podemos hacer jugar un poquito a los jugadores. Justamente cubre la pelota ahí Miro Tic. Amagante por Zingis. Cubre la pelota bien Mamblid. Linda la cortina que le pone. Pero malo el tiro. Recupera bien. Recupera muy bien. Va el griego hasta abajo. Uy, la volcada. Tremendo de ante Tokumpo. Qué gran rebote ofensivo tomó Poetel. Hermoso. Linda volcada de Giannis. Poco sucia la jugada. Pero bueno. Insisto, de a poquito vamos a ir mejorando. Automática la defensa. Viene la ayuda como podía Miro Tic. Porzingis. Marcado por Miro Tic. La cortina que viene de Kanter. Quiere salir por afuera. Y linda la tapa que le mete. Poetel el rebote. Y bien por Giannis. Y a correr. Claro que sí. Con Mamblid. El campeón NBA. Viene Giannis. Clava. Tira. Y se queda corto. Un poquito tarde. Terminó sacando el disparo del griego. Viene en Tilinga. No es el gran equipo los Knicks. De hecho nunca ha ganado un título oficial en NBA. Así que podemos decir que es un equipo ganable. Pero no hay que confiarse. Porque nosotros todavía estamos mejorando. Estuve jugando algunos partidos. Me acostumbré a algunas cositas. Pero bueno. A ver si ahora a la hora de grabar. Pueden llegar a salir bien. Por ejemplo. Vamos a pedir cortina de Miro Tic. Y que haga un fade. Quiere decir un pick y hacia afuera. Para que pueda, por ejemplo, potenciar este tiro. Que es el de tres. Se queda corto. Tiene un buen tiro exterior, Miro Tic. Siendo grandote hay que aprovecharlo. Así que vamos a ir de a poquito. Así roba y hace falta también. Es poeta. Tiene Tim Hardaway Jr. Entilinka. Buena marca de Mamblid. A ver ante Tocumpo. Molesta Giannis. Entilinka que tira igual. No le había vuelto nunca. Y buen rebote de Giannis. Y a correr la contra. Siempre que pueda la contra hay que llevarla a correr. Se frena bien ahí. Mamblid. Se postea ahora. Buen pase. Giannis tira de tres. Se anima. No es su fuerte. Pero estaba bien. La intención vale. Tengo que buscar mucho a Tocumpo porque es un futbolista. Es decir, un jugador muy dominante. Y la verdad es que en el primer partido casi no le generé situaciones. Así que vamos a jugar, por supuesto, un par de acciones para él. Mamblid que ataca. Middleton. Jugando ahora los dos en el poste alto. Viene la cortina. La pelota de Puehle. La bajamos para Giannis. Quiere salir jugando por afuera. Bien Anteto, Kumpo. Bien Anteto. Bien Anteto. Le come la gorra. Se come la gorra. Muy buena marca. Se acababa el reloj. Por eso teníamos que tirar. Molesta muy bien Anteto. Que está tomando muchos rebotes. Ahora vamos a ver ahí las stats. Un poquito arriba. Viene Giannis a hacer el pick and roll. Bien frenado en Tilinka. A ver si lo buscamos. Jugan ahí al poste alto. Tomir Otic. Pelota para Mamblid. Presiona marca. Fuerte la marca. Muy fuerte la marca. No pudimos meter el pase. Mamblid que está un poquito frío. ¿Quiere cortar? ¿Roba? Sí, señor. Roba. Roba muy bien Mamblid. Se viene la volcada de Poetel. Se viene la volcada de Poetel. Buen robo. Muy buen robo de Mamblid. Se pasa una mano por arriba del hombro de Zurda. Me encanta. Y minuto piden los Knicks. Arriba 9-6. Moodyay. Sube la pelota. Emanuel Moodyay. La tiene Porzingis. Viene la cortina alta de Booker. La marca es de Antetokumpo. Quedaron ahora los dos emparejados. Y bien por Porzingis. Está trabajando demasiado. Bien por Porzingis. Vamos a jugar una jugada ahora para el griego Antetokumpo. A ver si podemos hacer alguna acción limpia. Justamente para él. Buen pase. Joey Harris. Está en la cancha. Noel. Amaga la finta. No camine, Noel. No camine. Finta de tiro está bien. Pelota larga. Viene Grayson Allen. Va de 3. Allen. Sí, señor. Triple hermoso. Terminó saliendo para Grayson. El rookie que mete su triple. 12-8 arriba a los backs. Bien por Allen. Me gustó esa jugada. Con paciencia. Paciencia, digo, moviendo el balón. Ojo el corte. Ojo el corte que puede entrar. Sí, señor. Booker. Y mete el ganchito doble. Qué flojito Noel. Le estamos pagando un sueldazo. Pero bueno, hay que esperar. Hasta el 15 de diciembre no lo podemos traspasar. Ya de hecho me estuve fijando en parte. Viene Antetokumpo. A jugar con Allen. La pelota larga. Viene otra vez. Van Teto. La puede bajar. Sí, señor. A ver acá Allen si lastima aunque sea en ataque. Buena finta ante Porzingis. Y el doble que no termina entrando. Aprovecha bien Christoph. Tomando el rebote. Por lo menos la intención. Que es lo que importa. Uy, qué volcadón de Porzingis. Hay que cerrar el cuarto de la mejor manera posible. Viene el pase para Brogdon. Viene el pase para Brogdon. Corta Noel. Y mira vos. Se va con pelota y todo Noel. Decir que se termina el cuarto. Bueno, hay Nerlens. No pasa nada. No pasa nada. No va a haber tiempo para absolutamente nada. 15-12 abajo. Termina el primer cuarto. Tiene posteado Booker. La marca es de Antetokumpo. Y el rebote que lo toma Noel. Salimos jugando con Brogdon. A correr. Viene el mano a mano. Va Antetokumpo. Se frera. Pasadita. Uy, qué gorra se comió. Qué gorra se comió por Singis que está en fire. Pero vuelve bien Antetok. La marca de Mack. Se queda corto el rebote. Lo toman. Qué linda gorra. Sí, señor. Nuevamente tapa de Antetok. Y vamos a jugar para él. A ver si podemos hacer otra acción. La tiene Antetokumpo. Cuida la bocha. Muy bien. La tiene Vince Carter. El veterano Carter. Pelota para afuera. Viene Grayson Allen. A ver de tres. Grayson. Sí, señor. ¿Cómo está ese tirito de Grayson? Segundo triple. Tres intentos. Empata el partido. Seis para Allen. Muy bien Grayson Allen. Muy bien Grayson Allen. Para que vean que estuve practicando. Haciendo algunas jugadas, vamos a decir, ensayadas. Buen robo Antetokumpo. Que es enorme. Y el pase largo es para Allen. Y no se animó a tirar. Y viene Carter. Y tira de tres Carter. Se queda corto. Qué lástima Allen. No me animé a tirar con Grayson Allen. Quería que siga la magia intacta. Yelby Mack. Con la pelota. Uy, se comió la mague. Buen pase cortado. Y hermosa la bandeja que deja ahí. Booker. Arriba a los Knicks. Pero me gusta, me gusta. Y vamos a insistir con esa jugada. Si está saliendo bien, hasta que vuelva a fallar. Por ahora, dos de tres. La tiene Bean Carter. Cambia la pelota de eje. Perfecto. Nerle Noel. Muy bien enganchada la cortina. Y viene Grayson Allen. Y va de tres Allen. Con marca encima. En esta falla, claro. Ya se avivan los Knicks. Le salen a presionar bastante. Apurado. Le tira. Por suerte falla. Rebote por Singis. Bien marcado por Carter. Igual le entra. Por Singis. Muy bien. Muy bien igual. Muy bien defendido. Vamos a jugar ahora para Malcolm Brogdon. A cuidar la pelota a Brogdon. Y va a salir por línea de fondo. Al menos eso va a intentar. Sí, señor. Bien por Malcolm. Lindo. Ahí. Ahí te quiero, Malcolm. Provocativo en ataque. Descuentan los Bucks. 19-17. Manuel Moody ahí con la pelota. Quería meter la mano. Y roba cuántas ya. ¿Cuántas tiene Anteto? Pelota para Grayson Allen. Viene arriba la pelota. Sí, señor. Anteto Kumpo para arriba. Y se come la gorra. No. Pero bien la defensa. Lo ajustaron de a dos. Y a dos lo marcaron. Gelwin Mack. Y está ahí Grayson Allen. Pase para Porzingis. Corny Lee ante la marca de Vince Carter. El veterano lo encuentra Porzingis. Y lo molesta muy bien Noel. Lo molesta muy bien Noel. Y se viene Vince Carter. Y se frena Carter. Y clava los frenos. Tira y se queda corto. El rebote lo toma Porzingis. Abierto está Grayson. Abierto está Grayson. Qué lástima. No pudo ser. Nos pasamos un poquito de roja con el tiro. Hay que afinar la puntería. Estamos bien. Lindo, ¿eh? Otro rebote más que toma Anteto Kumpo. La jugada que va a venir para el griego. Ahí está Anteto. Bien. Se acomoda Carter. Ay, mirá vos. Teníamos el carrino. Lo vimos. Bien Anteto. La marca de treno. No quiere tirar. Pelota para Nerland Noel. Carter. Buena cortina. Cambio de marca. Sigue Carter. A ver qué hace Vicente. A ver qué hace Vicente. Se acaba el tiempo de posesión. No me di cuenta. Estaba pensando en dónde estaba Anteto Kumpo para darle la pelota. Bueno, no pasa nada. Creo que es una de las pocas pérdidas que tenemos en el partido. Dos o tres, no más que eso. Y hemos robado muchas. Hemos robado muchas. Vuelven algunos titulares en el equipo de los Knicks. Booker con la pelota. A darle tiempo a Anteto que vuelva. No pudo anticipar Moutley. Está en cancha el 21. Una de las adquisiciones que trajimos de la Agencia Libre también. Entre capítulo y capítulo. Anteto Kumpo. Amaga el tiro. Bien Anteto. Sí, señor. Puede penetrar por línea de fondo. Amaga. Va a tener que tirar con el paso y retirada. Y se queda corto. Muy punteado. Sí, señor. Ese tiro. Qué firme la marca, ¿eh? Muy dura la marca. Pero bueno, estamos. Estamos como podemos. Nuestra, ¿eh? Ahí mete la mano justo Allen. Está jugando muy bien Grayson Allen. Está bien que erró dos triples seguidos. Pero está haciendo las cosas bastante, bastante bien. Vamos a poner el quinteto titular para el cierre del cuarto. Se van a venir los titulares que quedan. Porter Jr. Era buena la marca de Moutley. No lo dejaba darse vuelta. Brogdon ante Antilinka. Sigue Brogdon. Qué buen pase de faja, ¿eh? No pudo ser. Counter que toma el rebote. Nuevamente, posición para los Knicks. Quedan 10 segundos. Antilinka que va. Tiene que dejar el tiro. La deja un pase. Le mete. Un pick and roll hermoso ejecutado por los Knicks. Seis arriba. Me preocupa esto, ¿eh? Me preocupa un poquito. Te lo digo. A estar tranquilos. Lota de Carter. Tiene Moutley. La cuida, Moutley. A ver el pase. Si es para Grayson Allen. Apuntan el tiro. No hay definición. Continuidad. ¡Ay! No pudo meterla. Increíble la volcada que se perdió en Tetocumpo. La habían hecho bien. Todos pensaban que iba el tiro de Allen, ¿eh? Porter Jr. Tira ante la marca de Moutley. Bien, bien. Otra vez Carter. La experiencia de Vicente. Y se viene Anteto. Viene Anteto a Carter. Buena presión. Buena jugada. Ahora sí va. Tira de dos. Y corto. Se queda Antetocumpo, ¿eh? Si no tira la zona pintada se nos hace muy difícil. Anotar puntos con el griego. Y solo abajo está Booker. Bueno, otra desatención. Cuidado. A tener mucho, mucho cuidado. Porque no está nada fácil esto, ¿eh? Ay, 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 Brogdon. Arriesgando ahí con Malcom. Buen pase la tiene Porter Jr. Pase retirada. Tira de dos. Y mete el siete. ¿Cómo se me complicó? Sí, la racha es durísima. Dos puntos en los últimos cuatro minutos y fracción. La verdad que sí, que nos está costando bastante. Viene Moutley. Abierto Vicente. Va Carter. Tira de tres. Qué corto. Se quedó Carter. Le pesan las piernas a Vicente, ¿eh? Un flojo cierre otra vez. Como el otro día. Donde cerramos muy mal el tercer cuarto. Hoy nos está pasando en el segundo. No sé, ¿eh? No sé qué nos ocurre. Tranquilo, tranquilo que hay tiempo. A defender esta última bola. Titulares 100% en cancha. Se va a ir el primer tiempo nomás. Canter posteado. Va Canter. Tira ante la marca de Puet. Y le mete el gancho hermoso. Hermoso gancho mete. Y viene Van Vliet. Y tira de tres Van Vliet. Ay, qué lástima. Bueno, 29-17 abajo, chicos. Al entretiempo. Bueno, arrancó el tercer cuarto, ¿eh? Y vamos a ver cómo podemos volver a la fuente a lo que hicimos, sobre todo en ese primer periodo. Donde estuvimos realmente muy, pero muy bien. Y no lo pensamos de buena manera ahí. Pensé que iba a haber cambio de marca. Eso era lo que había asignado cuando arrancó el cuarto. Pero bueno, no pasa nada. A jugar. A seguir jugando. Vamos a cargar el rebote ofensivo en esta acción. A ver, Poetel. Venga con un fade. Viene Poetel. Tres segundos defensivos. A tirar el libre. Middleton que se va a hacer cargo. A ver si podemos meter el libre. Por la falta técnica. Tres segundos defensivos que le cobran a los Knicks. Y salida para el equipo de los Bucks de nuevo. Mirotic con la pelota. Buen pase. Viene Antetokounmpo. Se manda para adentro. Antetokounmpo. Cambia de piernas. Y señor, un neuro-step hermoso del griego. Marca registrada de Manu Ginóbili. Y arriba. Sigue los Knicks. Ahora por once. Buen robo de Van Vliet. Atenção. Viene corriendo como... Ay, mirá vos la pelota que perdió Antetokounmpo. Le quedó atrás. Venía corriendo como una locomotora Antetokounmpo. Se acomodan los Bucks en defensa. Y viene en Tiringa. La marca es de Canter. Perdón. De Poetel que se come bien, eh. Se come una gorra Canter de Poetel. Y viene ahora quién. Viene Antetokounmpo. Se frena. Lo frena, mejor dicho. Y a mover la bola. Sigue la acción. Continuada. Buenísima. Lindo pase de Middleton. Pelota de Poetel. Y el doble que entra y sale. Casi, casi. Llegamos al descuento, eh. Nos poníamos a nueve. Interesante arranque por el momento. Mirá vos. El corte a la espalda de Van Vliet. Una lástima. Van Vliet con la bocha. Se viene Fred Van Vliet. Buenísima la jugada. Pase largo para Mirotic. Tiene que penetrar Joe Harris. Y no es un fuerte. Claro que no. Va Mirotic. Tira de tres. Llovido. Buen box out. Así ahí, eh. Finalmente Canter. También Porzingis. Una de las figuras del partido. Tira de tres. Porzingis solo. Falla. Y Canter que la cachetea. Menos mal, eh. Hubiera sido difícil superar esa bomba de Porzingis. 33-20 el partido. Vamos de nuevo. Vamos que se puede. Vamos a jugar para Joe Harris un poquito. A ver si podemos hacer algo distinto. Viene Van Vliet. Bien por Fred. Entra y sale. Bien por Fred Van Vliet. El corte que está. Tira Middleton de tres. Es su fuerte. Se queda un poquito largo Van Vliet. Y parte la contra de los Knicks. Con Porzingis. Y mete la mano. Tiene que cortar como sea Van Vliet. Primera falta. Está complicadísimo este partido, eh. La verdad que había arrancado tan ilusionado. Y la verdad que estaba jugando aceptable. En los partidos que lo hice fuera de cámara. Que dije, bueno, ojo. ¿No camina ahí? Bueno. Todos los amagues. Para mí caminaba Canter. Y está teniendo un partido impresionante, eh. El conjunto de los Knicks. Mirotic. Va Middleton. Triple amenaza. Sigue Middleton. El corte que llega, no. La pierde. Y es un partido complicadísimo ahora, eh. Es un partido complicadísimo. Falta y vale, no. Menos mal. A la línea Porzingis. Muy, muy difícil este partido, eh. Adentro el primero Letón. Está chivo en serio, eh. Está chivo en serio. Y el segundo también adentro. Y encima, no sé por qué, está Giannis en banca. La verdad que no lo entiendo. Lo vamos a meter en cancha. Lo necesitamos ahora más que nunca. Cortina alta de Poetel. Va a la bandeja fácil ahí. Bien por Van Vliet. Con suspenso. Dos puntos para los Bucks. Hace rato no anotábamos. Primeros de Van Vliet. En el partido. Vamos a jugar una defensa conservadora. En este ataque del equipo de Nueva York. Triple que tira Hardaway. Y por suerte falla. No salió bien la estrategia. La tiene Poetel. Van Vliet que juega. Otra vez Van Vliet. Pa, Poetel. Buen pase abierto. Solo Middleton. Excelente Middleton. Lindo tiro de media. Vamos que sirve. Descuenta a los Bucks. Partido 37 a 24 para los New York Knicks. Porzingis. Quería salir de tres. Hay que marcarlo a Baker. Hay que marcarlo a Baker. Porzingis que sigue. No pierde nunca el dribbling. Tira de dos. Falla el rebote. Lo toma. Y lo vuelve a meter. Es impresionante lo que está jugando Porzingis hoy. Me está volviendo crazy. En serio. Pelota para Poetel. Se acomoda Poetel. Buen pase Middleton. Triple amenaza. Pelota afuera. La puede perder. Sí señor. La tiene Harris. Tiene que penetrar Harris. Descarga para Middleton. De acá la metiste recién. Y ahora también. Muy bien Middleton. Siete puntitos. No está tan mal. No está tan mal lo de Middleton hoy. En ataque. En defensa. Soltó la marca. Decí que estaba errático el hombre de los Knicks. Creo que era Hardaway. Y dásela a Middleton de nuevo. Clava. Tira. Desmarcado y largo. Qué pena. Qué pena. Podría haber sido un triple para ponerse a diez. No estuvo mal tirado. La verdad que no. No fue un tiro perfecto. Pero tampoco fue un desastre. Las cosas como son. Viene Mirotic frente a Porzingis. Lo aguanta como puede el español. Y lo saca con la rodilla. Una categoría de Porzingis. Y que me está volviendo crazy. Bueno. Vamos que todavía queda tiempo. Yo creo que si llegamos a cerrar a diez. Podemos llegar a hacer un. Un buen cierre de partido. No sé si para ganar. Pero sí al menos un buen cierre de partido. Movemos la bola con esta jugada que tanto no funcionó. La cubre bien por el. Pase largo. Viene Middleton. Va. De tres. Tira. Crece. Y señor. Triple. Triple de los Bucks. Recibe y tira Middleton. Llega a diez. Doce abajo. Hay que defender un par de bolas como sea. Hay que defender un par de bolas como sea. Booker que tira de retirada. Y por suerte falla. La pelota de Antetokounmpo. Buen rebote tomó. Se frena. Fred Van Vliet. Busca ver si hay algún espacio. Algún desmarque. Pase picado. La tiene Poetel. Juega acá con Middleton. Está acarreando con el ataque. Chris Middleton. Bien por el 22. Sigue Middleton. Lo encuentra Poetel. Tiene ventaja Poetel en la marca. Tiene ventaja Poetel. Tira el ganchito. Y mete el doble sobre la chicharra. Impresionante. Nos ponemos a diez. Te dije. Hay que defender. Esta es la última posesión del cuarto. Hay que defender. Vamos Milwaukee por la remontada. Por un buen partido. Viene Tilinga. La dejan obvio. ¿Para quién? Si no. Para Porzingis. Que va a querer ir por línea de fondo. Y mete el doble. Me está volviendo loco Porzingis. En el uno contra uno. En el rebote ofensivo. En todos lados me está volviendo loco. Uy. Mirá encima cómo sacamos. No te puedo creer. Te juro que no te puedo creer. Te juro que no te puedo creer los errores que estoy cometiendo. De mitad del segundo cuarto en adelante. Unos errores garrafales. Mirá acá el corte de Baker y de Zickel a Rho. De Zickel a Baker el que tiró. Último cuarto. Acción. Sin falta. Perfecto, Giannis. Así te quiero, papá. Sale Anteto. Pelota de quién? De Anteto. Ocupo. Falta. Falta tremendo. Tremendo full de Baker. Verticalidad, dicen los jueces. Y partido que... Por lo que veo está de nuevo a favor de los Knicks. Por 12. Con ese doble largo. Ahí está. Estaba un poquito distraído. Viene Anteto. Viene Anteto Kumpo. Quiere girar, no puede. Sigue Anteto Kumpo. Hasta abajo va. Tira el ganchito y doble. Ahí, ahí. Lo tengo que hacer es jugar ahí. 8 puntos, 7 rebotes. Flojo un punto. Necesitábamos 5 o 6 puntitos más mínimo a esta altura. Recuerde que estamos jugando a 6 minutos. Entonces, también hacemos un poco lo que podemos. Bien, Canter. La marca es de Noel. A ver, Noel. Se come la marca. Perfecto, Noel. Sin FAU, eh. Sin FAU. Sin FAU. Casi robamos la bola. Sin FAU. Sin FAU, Noel. Sin FAU, Noel. No. Sin FAU, Noel. ¿Por qué la falta, eh? Decí que va Canter a la línea. Tira la... Y el primero adentro, el doble cero. 11 arriba los Knicks. Nos rompieron en el segundo cuarto y no pudimos más, eh. No pudimos más. Vamos que hay que jugar, vamos. Vamos que hay que hacer alguna jugada inteligente en este partido. Viene Van Vliet. Buen pase. Mantento. Otra vez Van Vliet. Mira vos el campo atrás, que regalo. No, no, no. Todavía... Todavía no estamos a tono, eh. Pero tranquis. Que las buenas ya van a venir. Me tengo fe. Nadie dijo que iba a ser fácil. Viene Tilinga. Buen robo. Salió corriendo Mirotic, eh. Salió corriendo Mirotic. A la bandeja va. Tranquilo el español. Perfecto. Nos ponemos a 10. Ahí está. Vamos a marcar arriba, vamos. Vamos a marcar arriba. Media cancha, aunque sea. Dale. Dale que tenemos que recuperar un par de ataques. Porter Jr. Lo ataca a Mirotic. Queda abierto como siempre por Singis. Nada. Bien, bien por Mirotic. La buena marca de Mirotic. A jugar con Antetokounmpo. Se viene Anteto. Falta. Y casi mete el doble. Busqué el full, eh. Debo reconocer. Aunque no es lo mejor que tiene por Singis ir a la línea. El primero, adentro, con suspenso el griego. Les dije que no es lo mejor. No es de los que más limpio tira. Pero bueno, a ver si lo podemos llegar, aunque sea a 10 puntos. Ya mejoró lo del partido anterior. Excelente. El segundo tiro y está un fire. Hay que aprovechar el momento de Antetokounmpo. Por favor, eh. Por favor. Tiempo muerto de los Knicks. Nos pusimos a 8, eh. Ojo. Canter que tira de retirada. Bien por Mirotic. Tomando el rebote. Momento bueno para los Milwaukee. Milwaukee Bucks. No le dejaron el espacio. Si no, lo hubiera tirado. Te digo que lo hubiera tirado con Harris, eh. A ver la cortina. Viene de Noel. Buen enganche. Sí, señor. Buenísima. Ahí está. La tiene Nerlens. Va Noel. Se quedó sin pique, sin nada. Mirotic que quiere ir hasta abajo. La marca es de Porzingis. Muy buena. Va. Mirotic entró y salió. Qué lástima. Era para ponerse a 6. La hicimos bastante bien esta. Hay que decirla, eh. Que fue bastante buena la acción. Bien defendido ahora Bucks. A ver si no podemos poner a tono en el partido. ¿Quién te dice? Yo quería achicar el margen y de golpe. Ojo. Va Porzingis y falla. Bueno. Empezó a fallar Porzingis. Eso es bueno. Larga para Anteto que está en fire. Larga para Anteto. Sí, señor. De Greek Freak. Dos puntos más para Anteto. Llega a 12. Llega a 12 y estamos a 6. Ojo acá. Bueno. Bueno. Esas distracciones. Esos cortes. Porzingis debe estar en 23, 24 puntos. Fácil, eh. Tranquilamente. Bien por la cortina. Bien Anteto Kumpo. Va hasta abajo. Y la vuelca. La vuelca Anteto Kumpo. Ante Porzingis. Es más rápido. Es más largo. Es más ágil. Y bien por él, eh. Bien por él. Pero otra vez distracción. Y en esta de sí que nos salvamos. Hay que estar muy atentos. La presión nos está costando. La presión de cancha alta, digo, ¿no? Por supuesto. Sube Brogdon. Y vamos con la jugada para Anteto Kumpo, eh. Vamos con jugada para Anteto Kumpo. A ver acá. Viene Anteto Kumpo. La puede perder, eh. Ah, bueno. No te puedo creer. No te puedo creer. Te juro que no te puedo creer. Un error infantil, eh. Un error increíble. En serio. No, 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 no. Es de no creer. Lo que acabamos de ver. Corta Antilinka. Lo sigue Brogdon. Está sumando minutos en cancha en este último cuarto, eh. Sigue Porzingis. Buenísimo el corte de Porter Jr. La tira de gancho. Y de sí que la falló. De sí que la falló. Middleton. Sale con Milotic, que no es de los más ágiles. ¿Dónde estás, Middleton? ¿Y el doble largo, Middleton? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Llega cuatro, eh. Middleton llega a doce también. Recibe y tira. Está bien, Middleton, eh. Importante con Giannis los dos jugadores más valiosos del equipo que están dando la cara y nos están poniendo ahora cuatro. Menos de dos minutos por jugar. Hay que defender una bola. Hay que defender una bola. Vamos. Hay que defender una bola. Dale que se puede. Ojo con el cambio ahí. Ojo con el cambio ahí. Qué bien lo hizo Canter, eh. Qué bien lo hizo Canter. Una daga mete Canter. Va Middleton. Ante Tim Hardaway, digo. Penny, estoy viejo. Sigo Penny. Dale Cortina. Dale Cortina. Sí, señor. Dale Cortina. Viene ahora aquí en Mirotic. Ganchito y doble. Doble de Mirotic. Dale, dale, dale que lo tenemos. Ganchito y doble. 1'31 por jugar, eh. Vamos que hay que defender como sea. Fuerte la defensa. Es una defensa y un ataque para ponernos en partido. El mejor sin duda por Zingy. No me cabe para nada. Pero bueno, es lo que nos toca. Casi la pierde los Knicks. Le damos espacio por Zingy. No sabemos cómo marcarlo, eh. Con Poetel. Ojo acá. Doble marca, no. Viene Canter. Bien posteado. Porter Jr. La tiene Hardaway. Ojo acá. Ojo que van a hacer el pick and roll. Sin Fau Poetel. Le da el paso retirada y mete el doble Hardaway. Una jugada cuando se le terminaba el reloj. A no perder la fe. Viene Middleton. Viene Middleton. Sí, señor. Viene Middleton por la línea. Y eso. Justito, eh. Si va el doble es fácil. Y a ganárselo, Middleton. A ganárselo, Middleton. Desde la línea. No te puedo creer. Falló el primero. Increíble. Increíble. Middleton fallando el primero. Una lástima. Hubiera sido clave meter ese. Qué pena. A cinco estamos. A cinco estamos. Marcan fuerte los Knicks. Marcan fuerte los Knicks. Rápido salen. Un partido que en un momento nos ilusionamos. Pero se nos termina escapando. A ver, Milotic con la marca. Sí, señor. Muy buena. Buenísimo a la cortina. Va Anteto. Y no pudo entrar. Era un golazo, eh. Y otra vez el griego a la línea. Fue antideportiva. Bueno. Tampoco está tan mal. El primero afuera. Los libres. Dos que fallamos. Hubieran sido clave. Tres que fallamos. Yo les dije que no era la virtud la de Anteto esa. Pero bueno. Es lo que hay. Cortito con Middleton. Finta de tiro. Bien por Middleton. Sale por línea de fondo. No puede tirar. La tiene Antetokounmpo. Penetra y falta. Otra falta fuerte de Hardaway. Y nuevamente a la línea. Tres libres cerramos. Increíbles. Que nos hubieran dado la posibilidad de estar en este momento a dos puntos. O a tres puntos, perdón. A dos y mete este. Tres libres clave fallé. Pero bueno. Parte del aprendizaje, por supuesto. Da la falta. Bien Milotic inteligente. Es la segunda del equipo nada más. Hay que mandarlo a la línea como sea. Hay que tratar de robar primero la bola. Hay que tratar de robar primero la bola. Porzingue con espacio. Va a ser tiempo. Por supuesto. Y ahí casi la quisimos robar. Hubo falta de pie. Ni siquiera fue full. Titulares a la cancha. 100%. Vamos. La tiene aquí en canter. Bien marcado. Haciendo todos los amantes posibles. Circulando el reloj. Quiero defender esta bola. A ver si la podemos robar. ¿Qué le cobró? Falta. Bueno. Increíble. Pero real. Vamos a meterlo a Joe Harris. Necesitamos un tirador en cancha. Entilinca la línea. Mete el primero. Seis de ventaja. Se nos complica el match. Se nos complica el match. Igual hay tiempo. Igual si metemos un triple hay tiempo. Mire Anteto. Pelota para Harris. Ay. Se acomodó de dos largo. Qué pena. Decí que lo metió encima. Encima lo mete. Increíble. Pero real. Vale. Ay. Qué lástima. Pensé que lo había afanado. Bueno. Falta de Middleton sobre Hardaway. A la línea el tres. Cuatro abajo. Un partido tremendo el final. Tremendo el final. Mete Hardaway. El segundo. A ver si va también adentro. A ver si va también adentro. Sí señor. Dos adentro. Y bueno. A meter un equipo tirador. Qué lástima. Harris dio el pasito hacia adelante. Y los tres libres. Ahí se nos fueron cuatro puntos que hoy nos ponían a dos. Y hasta con chances de tener una bola para ganar. Pero bueno. Es cuestión de aprender. Vamos a poner un tiro. Un equipo tirador. Ahí está. Aunque no sé por qué está Anteto. En realidad vamos a cambiar a. Acá vamos a poner a Mirotic. Bien digo. Acá vamos a poner a. Carter. Y acá vamos a poner. A. Middleton. Y no, no. Lo tenemos que dejar siempre ante Tocumpo. Por supuesto. Ahí está. Bueno. A ver si la jugada sale. Saca a Mirotic. Pelota para Van Vliet. Tiene que tirar Van Vliet rápido. No hay nadie abierto. Ahora sí. Middleton tira de tres desde la esquina. Falla el rebote. No lo puede tomar. Increíble. De nuevo para Middleton. Va de tres. Y señor triple. Triple. Mirá vos. Nos quedamos a tres puntos. Te juro que no lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. Hay que ver si podemos robar la bola. Y sería la gloria recibir y tirar. Vamos a abandonar al sacador. Bien. Bien dada. Bien dada. Bien dada. Y a soñar que en Tilinga falle. Que hasta ahora viene perfecto de la línea. 16 y 9 rebotes para Anteto. Tampoco le podemos pedir más al griego. Y falla el primero en Tilinga. Ojo. Falla el primero en Tilinga. A ver el segundo. A ver el segundo. La metió. No te puedo creer. No te puedo creer. Esos libres me duelen. Esos libres me duelen. No pasa nada. No pasa nada. Increíble final. Increíble el final. Sale Van Vliet. Recibe y tira Van Vliet. Va de 3. Fred. Falla y se termina. El juego. Victoria de los Knicks por 4. La verdad que hubo una mejoría del equipo. El segundo, cuarto y la mitad del tercero fue lo peor. Después respuntamos en los últimos 2 minutos. Y en este hicimos lo que pudimos. Tuvimos 3 libres cerrados para mí. Claves. También erraron los Knicks. Así que no me voy a quedar con eso. Porque sobre el final erraron un par los de Nueva York. Pero por sí nos mató. Bueno chicos. Como ven ya estamos en 1 de noviembre. Después de la derrota con los Knicks. Simulé algunos partidos. Dos derrotas más seguidas. Filadelfia y Minnesota. Pero después le ganamos a los Knicks. Y le ganamos a Toronto. Que ese partido lo quería jugar en el próximo gameplay. Pero toqué, en vez de simular hasta el día anterior. Simulé hasta esa fecha. Y me jugó el partido. La verdad que no lo sabía. No pasa nada. Así que se va a venir Boston. Y probablemente en el otro episodio tendremos el Golden State. No sé si lo haré en directo. Iré alternando directos con partidos así grabados en modo estreno. Pero nada. Espero que lo hayan disfrutado. Tampoco estamos tan mal. Tres victorias. Cuatro derrotas. No es lo ideal. Pero bueno. Mejoramos un poquito. Al menos yo me siento un poquito más. Con más confianza. A la hora de la jugabilidad. Y esperemos que contra Boston se pueda ver en cancha. Finalmente la primera victoria del equipo. Chicos. Apoyar con un like. Nos vemos la próxima. Chau, chau.